En tu risa de cristal Es en tu rostro celestial Donde florece la ilusión Tu ser encarna el ideal De mi cautivo corazón Quiero que me miren tus ojos Así, con tan dulce expresión de bondad Que me llena de felicidad Ríe de tus risas como un castabel Cuyo alegre repite Despierte en mi alma el cariño más fiel Mírame así Que soy feliz Mírame así Ríe de tus risas como un castabel Cuyo alegre repite Despierte en mi alma el cariño más fiel Ríe de tus risas como un castabel Mírame así Ríe de tus risas como un castabel Cuyo alegre repite